La Horaña Son como dos gotas de agua Con igualita Es mi hermana Pero igual, no sé, yo pienso que es como súper coherente lo que están estudiando Con que vengan para acá, pues una oportunidad de aprender y todo Yo digo lo mismo Pues lo mismo, yo pienso que están aquí abajo Hace como negociar con el profe, de profe a profe Es que yo no lo conozco Es el papá de los orios, de la tri ¿En serio? Lo conozco por eso No sé por qué era profesor antiguo de la facultad Así que le mandé a decir que Dígale, le dije yo Que el Álvaro Donoso le está solicitando que venga con los alumnos ¿Y que venga él también? Claro Vamos a ver si lo convence Para que el otro lo pene arriba Es importante que venga la mamá ¿Esa camisa la es? O sea, la cojección de la camisa No No ¿El diseño sí? El diseño sí Me la imprimieron en serigrafía Y me la cosieron también No, no, no me cuento nada porque si no pierde brillo Sí, pues ¿Y me la ves de mí? No sé otra cosa, ¿eh? ¿Qué dijo? Sí, cinco y media va a salir Sí Qué güey, ¿eh? Sí Cinco y media Cinco y media Cinco y media Ya, gracias 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 Si a las cinco y media se va a ir No, no sé Lo que lo suelta Al sexo Era envidia Y los tiene cuatro horas y sentado No le da ni un respiro Ah, pero están dibujando Sí Claro Están ahí cuatro horas ¿Y no le da recreo? Los tiene más raro No, no, no Están escenografiando Están arrasados con el calor ¿La de la casa? ¿La de la casa? No, la de... Ah, cuando se hizo en el Sebastián Son ricosos sabados Son ricosos sabados Son ricosos sabados ¿Sí? Están acá en dos mil Reino a dos mil ¿Sí? Estoy en... ¿Qué era ella? No sé ¿Cuál es cinco menos cinco? Más o menos Puede estar adelantado ¿Esto no hay con tiempo? No, yo sí Ah Ya va a empezar No, después de las cinco cobró el doble Ah Así que lo siento A ver si funciona Pero bajar que manda un saludo ¿No viene? No No me dijo mentira Porque a mí me dijo ayer Que estaba bien ya Pero que se quería tomar Los cinco días que le habían dado Así que El problema es que tenía que irse a ¿A cuál de los pollo? Eh, eh Tenía que ir a A dejar unas horas de muco Pero esa semana Ah, ¿no era hora? No Si por eso vivía No, yo pensé que era esta semana Si no, por eso vivía Descansar Mejorarse días para A ver, déjame ver Ah, no, pues el otro Ahí sí Dile que tenga cuidado con lo que habla Sí, pues tú ves que él es tu tata Eso de ver las cosas así Sí, porque uno tiene preficia Entonces uno ve Y como yo no uso los lentes Yo ya ni siquiera Ahí debí estar grabando Sí ¿Por qué te la sacaste? ¿Y tu estilo ahí te va o no? ¿Tu estilo ahí te va? ¿Y quiénes son todas las personas que lo acompañan hoy? Ah, a ver Ellos son desde acá, ¿no? Los ubico Son... Son alumnos ¿Alguna? Todavía no Ella es una amiga grabadora La mamá Creo que yo no lo conozco Ella es una ex alumna Y colaboradora Con la... Con la hija La hija La señora Una amiga grabadora Mi sobrina Mi terapeuta Mi terapeuta Si yo te dije Te dije Voy a traer filmadora Fotográfica Y mi terapeuta te dije, ¿o no? ¿Verdad? ¿Chico ahí? Ahí está mi terapeuta Y lo único que tiene es el plan oficial Voy a ir a la terapia Aquí ya está haciendo la práctica Como que... ¿Y eso? ¿Y eso derecho a la... ¿A la cámara? No, no Es solo que yo me lo meto al bolsillo Y se supone que graba ¿Y eso? ¿Cómo fue el plan oficial? ¿Cómo se? ¿Pero tiene el micrófono ahí? Ah, ¿cómo se me metieron por ahí? No, sí ¿Y me molesta la nariz? ¿Qué oye la nariz? No, no, no 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 A ver ¿Se la voy a acercar? Un buen rato ¿Se le dio? Sí Gracias Bien hola ¿Cómo la cosa? La señora Salen cargas con la otra Sí Cuanto Sí 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 y ahí ¿Cómo es? Sí ¿So Sí Y la señora sp Chua Ya cleaning Y ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y se convenció? Sí, no, sí lo aceptó porque pensamos que no iba a aceptar el texto y lo aceptó. Ay, qué bueno, sí. Estaba un poco agresivo. No, pero todo bien. ¿Cómo hacemos uno? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Bueno, muy buenas tardes a todos a los que han llegado. ¿Qué? 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 Bueno, después el título de profesor de estado de artes plásticas. Porque yo me muevo en tres líneas. Me muevo dentro de lo que es profesor de enseñanza media de artes visuales. Dentro del grabado en la universidad de Playa Ancha. Y como diseñador gráfico titutero. Esos son mis tres ámbitos Acabo de terminar un magíster de arte Mención patrimonio De la cual me ha motivado en hacer otros nuevos proyectos En torno a la enfrenta Porque como diseñador gráfico, como grabador Y como director de una escuela de artes gráficas Entonces, todos los proyectos de patrimonio están en torno a eso Entonces, la función es recuperar la imagen del impresor tipográfico Y para eso se está haciendo un museo Después vienen los cursos Ah, bueno, ese es un certificado de cómo se llama Laboral de la Universidad de Playa Ancha La vuelta También trabajé 10 años en la Universidad del Paraíso En el tiempo de grandes maestros Como fueron Aníbal Pinto, Camilo Carrizo, León Santoro Y el gran maestro que tuve yo Que fue Álvaro Donoso, que en paz descansa Y trabajé con ellos durante 10 años en la Universidad del Paraíso Organizando lo que fue los inicios del concurso de arte joven Llamado en ese tiempo por curso de creación plástica Dale vuelta Después viene el currículo que es extenso Dale vuelta nomás para fanfarronear el currículo En la cual obviamente hay exposiciones nacionales, extranjeras, un montón de exposiciones Ya la otra Cursos de perfeccionamiento Y para mí importancia de cursos de mitografía Que se hizo en el taller de la Virginia de Escaíno En la Escuela de Belleza Arteo del Paraíso Dale Y otros cursos que se llevan en distintas partes Dale para que lleguemos a la imagen Y ahí encontramos a Víctor Madurana En este momento vamos a hacer un panorama general Para fijarse como la globalidad de lo que es la imagen artística de Víctor Madurana Y después vamos a ir desglosando trabajo por trabajo Desde la primera época hasta hoy Y esas son las últimas exposiciones Eso está también en orden cronológico Los primeros trabajos que son como en el año 79 Partí yo haciendo unos trabajos un poco Como instalaciones Pero aquí quisiera tocar un punto que es importante en la época Porque estamos hablando ahí de los 79 Estamos hablando de los 80 Y pasó una cosa muy entretenida Los profesores que tenía uno en ese momento en la universidad Uno como novato los encontraba que eran los top 10 del momento Por ahí por el año 89 Cuando empezaron a llegar los retornados Nos dimos cuenta de que los top 10 de primera línea se habían ido Y los que habían quedado como profesores universitarios Habían sido los de la segunda línea Pero eso produce una crisis más o menos grande existencial Porque yo parto haciendo la imagen A partir de mis maestros En ese caso era Álvaro Donoso Por lo tanto la experimentación que yo hice A partir de la obra de él Hasta 10 años después En la cual empiezan a aparecer estas Me doy cuenta que en ese momento Empiezan a aparecer los retornados Empiezan a hacer exposiciones en el francés Y me doy cuenta que ellos habían hecho lo mismo que estaba haciendo yo Hace 10 años atrás Entonces uno dice Ah, si ellos hubiesen estado como maestros en ese momento Hubieses avanzado 20 años Entonces tú te das cuenta que el experimento que hiciste tú Ellos ya lo habían hecho hace 10 años atrás Exclusivamente por el daño que se produce cultural Con la exoneración Entonces hay un punto como fundamental ese Porque como que te sufres como una frustración De que en el fondo yo me acuerdo de haber visto Una exposición de mujeres que se hizo en el francés Donde apareció recién la Nancy Y la Nancy tenía unos ángeles Me acuerdo yo, impresionante Que eran unos almohadores con alas Y yo dije Y esto por fecha Y ya había sido hecho 10 años antes Entonces ese es un detalle que es importante Igual eso produce también un estancamiento Tanto en la universidad, si tú lo estudias Claro, claro Por eso hay que tener cuidado a las universidades Los profesores que tienen Porque de repente tienen profesores que no son como experimentales Son muy técnicos Y eso hace que no haya una experimentación Y si no hay experimentación no hay un avance Bueno, esos son los primeros trabajos El trabajo ese del perro de la ropa Fue un hito Digamos porque se ganó el arte joven de ese tiempo Era concurso de creación plástica en ese tiempo Pero también ese fue Un taller que se hizo en la Universidad de Valparaíso Que fue muy interesante Y lo hicieron estos tres grandes maestros Que nombré en delante Porque ellos citaron a distintos artistas Y lo primero que se enfrentaron a ellos Le dijeron ¿Usted qué es? Yo soy grabador Bueno, ahora es escultor Entonces eso fue como romper esquema total Porque uno vive sumamente cómodo en su espacio Haciendo sus propias cosas Entonces Ese trabajo fue el resultado de eso A mí me acuerdo que estos maestros me dijeron a mí ¿Usted qué es? Grabador Bueno, desde ahora en adelante es escultor Y todo lo que haga dentro de este taller Lo tiene que ser desde la mirada del escultor Desde la cual uno no tenía ninguna experiencia Porque uno se movía dentro del plano Se movía dentro del monocolor Y fue distinto Entonces ellos decían Si usted logra sobrevivir A partir de esto Significa que usted es un Es un artista visual Y por eso fue muy interesante eso Y hay muchos artistas de renombre Conocidos en Valparaíso Que no lograron salir de su imagen O sea, siempre Al final terminaban haciendo su pintura Aunque lo metieran dentro de otra disciplina Y el resultado mío fue Ese perro de la ropa Yo estaba muy influenciado Por una exposición que se hizo Hace muchos años atrás En el farol Que se llamaba El arte multiplicado de Alemania En donde estos personajes Presentaban la misma imagen Hecho grabado Hecho relieve Y hecho objeto Entonces a mí me quedó muy fuerte Esa situación Como ahora recién ¿Cómo se llama? Alberto Madrid Habla del traslado Del traslado de la imagen A un objeto Un desplazamiento Esto los alemanes lo hicieron Hace muchos años atrás Pero esa exposición Me marcó a mí En cómo yo podía Mis objetos cuadros Convertirlos en objetos Y después en objetos utilitarios Muy marcado por el arte multiplicado alemán Bueno y el resultado de ese taller Fue ese perro Que después ganó El concurso de arte joven En un año En el 83 ¿Qué tamaño es? Un metro cincuenta Claro Un metro cincuenta Y era importante Porque lo colocaba Sobre un plinto Porque la escultura Es distinta Si está bajo Tú la dominas Si está en el frente Tú la enfrentas Y si está arriba Él te domina Entonces lo tenía que poner En un plinto Para que el perro Te mirara de arriba Cuando yo salí De la universidad En la clase de grabado Me la hacía Álvaro Bonoso Pero Álvaro Tenía una No una clase muy formal Él era un Un tanto como experimentador Le gustaba Que la gente Se entusiasmara con algo Y volara Gracias a eso En mi primer periodo Con respecto a los géneros Entonces Como me sentía Un poco débil Dentro de mi formación Yo ingresé A la Escuela de Belleza Arte de Viña Y me tocó Como profesor El Robelino Villela Un personaje Formado por Carlos Bosilla Totalmente formal Y llegó Maturana Ahí Lo primero Que llamó la atención En ese momento Fue el hecho De que Viene un universitario Al taller De De Grava Entonces Con la formalidad Que tenía La Escuela de Belleza Arte El Robelino Villena Me dice Un año Linorio Un año Madera Un año Metal Un año Litografía Entonces Dentro de mi Impaciencia Se dio cuenta De que Como que Como que no podía Entonces En un momento Me dice Como que Me aceptaba Que hiciera Lo que yo quería hacer Yo le dije No Le dije yo Si yo quiero Aprender la técnica Tradicional A eso vengo A buscar A la Escuela de Belleza Arte Pero inmediatamente Me puse a hacer Como formatos Grandes Que estaban Fuera del Rectángulo De Carlos Hermosillo El hecho De trabajar Con matrices De trabajar Como colar Las matrices Y todo No era Como bien visto Entonces Automáticamente Empezaron Todos Como a observar Un poco Como Que va a pasar Aquí Una de las Grandes cosas De mi paso Por la Escuela de Belleza Arte Fueron los grandes Amigos que me hice Porque Ahí conocí Un grupo De grabadores Importante Que Con el tiempo Nos hicimos amigos Pero más Fortalecimos El centro Del grabado De Valparaíso Después con el tiempo Me di cuenta Que el centro Del grabado De Valparaíso Era importante Porque los Los personajes Tienen que estar Inscritos En algo Eso lo aprendí Con Alberto Madrid Tienen que estar Inscritos en algo Si no están Inscritos No existen Entonces Por ejemplo Si yo hago Clases en la Upla Yo soy De la Upla Por lo tanto Cuando hacen un libro Sobre la historia Del grabado Cuando hablan De los grabadores De la Upla Ahí estoy yo Entonces El centro ¿Por qué es importante? Porque los que no están Inscritos en alguna institución Están inscritos En el centro del grabado Entonces Cuando hacen Una análisis Sobre la historia Del grabado No pueden dejar De tocar el centro Del grabado Y los que no están Inscritos en ningún lado Están inscritos En el centro del grabado ¿De qué años Están hablando De la formación Del centro del grabado? Imagínate 89 más o menos 89 Yo soy malo Para la fecha Cláudio Se fundó En 92 O 91 Ya 89 Nos juntamos Y se fundó En 92 Pero lo otro Que también es interesante Es ver Cómo los Los grandes maestros Que estaban ahí Pero estaban como alumnos Empezaron a sentirse Como influenciados Dentro de este juego Libre De las matrices Y ahí Me acuerdo yo Que después Empieza la Virginia Vizcaínos A trabajar matrices Tipo colar Modulares Bueno Y bueno Ella como chica Que siempre Ha hecho Los grabados grandes Ese es un complejo Que tiene Pero Empezó a trabajar Con un surtido De matrices De distintos materiales Y todo Y la obra Espectacular Que tiene Pero El miedo Era romper El restante ¿Ya? Que era una Muy fuerte Influencia De la formación Que dio El maestro Hermosilla A Viña ¿Ya? Bueno Cuando hice Ese zapato Que mide Un metro cincuenta Porque también Es gigante Porque yo también Soy chico Entonces hago Todas las cosas Más grandes ¿Ya? Empezó A ver Un montón De trabajo Hecho en linoleo Por este efecto Que logré Entre una técnica Tradicional Y la amplificación Del objeto Se produjo Como una fórmula Creativa Que dio buenos resultados Dentro de lo que son Los concursos Y un crítico De ese tiempo Fernando Kiel Escribió en el diario De nuevo Vuelve a ganar Maturana Con su táctica Y a mí me quedó Dando vuelta Y en el fondo Era porque Yo usaba Una técnica Tradicional Y una de las cosas Que es como fundamental En esto de la creación Es mezclar cosas Que no se pueden mezclar Entonces Una técnica Muy tradicional Con una ampliación Gigantográfica Que en ese tiempo No se existía La gigantografía Se funde Y yo hacía eso Entonces cada vez Que participaba En un concurso Ganaba Ese Se ganó Tuvo el honor De ganarse El premio nacional De grabado En el año 89 En un concurso De concepción Ese es el de arriba Se ganó Otro concurso De arte joven Porque también Ahí hay una historia Ahí está El maestro Baragasi Que él escribe La historia Sobre la escuela Sobre el concurso De arte joven Y él ahí Muy simpáticamente Pone Maturana Es el que más Concursos ha ganado En arte joven Ese estuvo En ocho Que también fue interesante Porque el grabado Pasó recién A ser objeto Con el bioma Entonces ahí fue La primera sensación De recuperar La experimentación Primera Cuando se hizo El zapato O sea cuando se hizo El perro en volumen Y todo Se vuelve a recuperar El grabado Pero dentro De un objeto En ese momento Cuando Fernando Quiel Escribe ese texto Se me produce A mí Un bloqueo Porque yo siempre Había Pregonado De que El artista No podía ser Un artista pegado Sino un artista Experimental Y cuando él Me dice eso Dije yo Aquí Algo estoy haciendo mal Y ahí se me produjo Con un par de años De silencio ¿Ya? Y ahí Y de ahí Empieza después El Ocho Ocho periodo ¿Ya? Yo siempre He trabajado Dentro de lo que es El blanco y negro Y entonces Me metí a trabajar Ahí Y ahí en ese tiempo Llegó a hacer clase En la Ucla Llegó la Pilar Domínguez Con mucho color Y mucho Entonces Yo empecé a sentir Esa influencia De la calcografía Y de cosas por el estilo Y empecé a trabajar Y empecé a trabajar La calcografía Con matrices Con trama Y en metal Estos formatos son Más pequeños Claro Este en un formato Así Pero a mí me pasa Ahí una cosa Muy especial Cuando me empiezo A meter De hecho El metal Que finalmente Me termina gustando La matriz Más que la impresión Entonces Llego A la matricería Y termino Montando las matrices Como En memoria ¿Esto es año 90? ¿O posterior? No sabría decir Yo ya que fui Más posterior Porque esto Lo tomaste Ya pero de año Yo no me manejo Un año Así que no sé Voy a hacer tu Pero no me manejo Un año Claro Pero lo importante Fue de que hay Se buscó un quiebre Entre el trabajo Del inolio Para cambiar O sea Como tratar de cambiar Radicalmente Intencionalmente Porque yo decía No yo Yo soy creativo Yo tengo que buscar Yo tengo que innovar Y Si este caballero Me dijo que estaba pegado En esto Tengo que mirar Para otro lado Y me influyó Él no tuvo nunca La menor idea Pero influyó Dentro de otra mirada Y dentro de este proceso De este quiebre ¿Es esto del formato? El telteno De la obra Variedad Es que Ahí hay otra cosa Yo soy lo menos teórico Que existe Yo hago las cosas Porque me gusta hacerlas Mi único problema teórico Es en el momento Que le tengo que poner el título ¿Ya? Discusiones tengo Con los alumnos Y con el maestro Recién nombrado Que se me olvidó el nombre Madrid Porque En las universidades Existe El grupo de los teóricos Y el grupo de los Plásticos O prácticos Entonces cuando uno El alumno viene Y dice Mire Yo voy a hacer Todo un manifiesto Para Para hacer esta imagen A mí me ponen Los pelos de punta A mí lo que me interesa Es que se ensucien las manos Y trabaje Y que después que termine la obra Si quiere hacer un manifiesto De su obra Que la haga Pero Yo parto del gozo De hacerla Entonces Se me juntan Un montón de cosas De materiales Distintas cosas Por el estilo Y voy avanzando Y voy avanzando A medida que me va viviendo Nomás ¿Ya? Entonces no hay Un razonamiento Intelectual En la obra Hasta que le pongo el título Como me meto En un lenguaje Que no manejo Que es el literario Ahí me complico Y lo pienso Entonces digo yo Y como la obra Ya está hecha Ya sé que no Que va a sobrevivir Por sí misma Entonces digo yo ¿Qué nombre le pongo? Es como ponerle El nombre de un hijo Entonces ¿Qué nombre le pongo? Y ahí me cuestiono más Esa parte intelectual Claro ¿Por eso? Sí Esos trabajos publicitarios Esos son unas cajas de luz Que tienen fluorescente Adentro y todo Y están hechos en backline Están hechos en gigantografía Como me apasiona mucho Lo que es el diseño Y la publicidad Entonces voy mezclando Las cosas Y las nuevas tecnologías Que van apareciendo En la producción De la obra Después El último periodo Es el de los géneros Y ahí de alguna manera Sin querer Queriendo Se retomó Todo lo que era Al principio Cuando se trabajó En género Y una cosa Que es muy particular Yo trabajé en género Porque mi mamá Era modista Entonces Y tampoco Teníamos buena situación Económica Entonces de repente Los profesores Pedían Una pintura Al óleo Dos pinturas Al óleo Y me pillaban En plata Entonces Entonces me acuerdo Bien de que un día Le dije a mi mamá Me prestan unos géneros Porque no tenía Para pintar Entonces me prestó Un género Lo tensé Y forré El bastidor Y después Estaba cosiendo Unas camisas Y le pegué Las camisas Entonces Se creó Como un colar Y era porque Exclusivamente No había plata Para comprar Los óleo Yo llevo eso A mis profesores Porque en ese tiempo Estaba estudiando En la universidad Para clase de pintura Y le entrego Esa pintura Para ser evaluada Los puse En conflicto Pero yo Dentro de mi Pensamiento Le decía yo Pero si la pintura Es color Nadie me ha dicho Que la pintura Es óleo Entonces Entraron Y estos tres personajes Que eran los macucos En ese tiempo Entran en comisión A evaluar Salen Me llaman para un lado Me dicen Víctor me dice Te pusimos un 7 Pero la próxima Se la enola Entonces Ahí como que Dije yo Uy Es como el primer trabajo Que te valoran Y después Ese mismo trabajo Lo cuelgo Yo sin querer En el taller de grabado Donde está el maestro Álvaro Donoso Y como él Con su buena visión Me dice Mándalo Al concurso De la colocadora Nacional de valores Que era como El concurso De Santiago Yo chiporro En ese tiempo Y en ese concurso Me gano Una beca De mantenimiento Del año 79 Estamos hablando Y me daban Tenía que ir a Santiago Porque no existían Las bancos Ni ninguna cosa Y tenía que ir Todos los meses A Santiago A buscar un cheque 55 mil pesos Que era una enormidad De plata Durante todo un año Porque me gané La beca de mantenimiento Con esa famosa camisa Entonces Como era chiporro Me creía Lo yo el queque Automáticamente Empieza a marcar Esa imagen Y esa imagen Después No te suelta Te fijas Y se ve La reiteración Y la reiteración Y la reiteración Bueno Acá por una cuestión De liberación De lo que es La Tanto es La ¿Cómo se llama? La cocinería Del grabado Que me desagrada El género Te daba Más libertad De acción El género Daba libertad De acción Entonces Empecé A salvar A retomar El género Para poder hacer Un montón de cosas Que no me permitían El papel Y ahí empecé Con la serie De los géneros Dame la vuelta Y acá También Y Y paralelamente A todo lo que es El grabado Hemos trabajado Mucho En lo que es El muralismo Que es una cosa Muy apasionante Por el formato Y una de las cosas Que caracteriza Los murales Que hacemos Y que son vectorizados Son grabados De uso Lo que son De colores blancos ¿Ya? Y en Gómez Carreño Hicimos un museo Urbano Que Hemos pintado Como siete Han borrado Como tres Pero hemos hecho Una tarea Gigantesca En ese sector Y que lo identifican Por los murales Que eso es lo importante Que eso El que lo organizó Que en ese tiempo Fue el más bastida Era porque Él estaba tratando De hacer algo Muy parecido En una ciudad De Francia Que él había encontrado Hacerla acá Ah y ese Uno de los últimos Trabajos también Que hice Que es la intervención A la pierna Saca ese Y pone el otro Este se supone Que era una visión Rápida Pero no fue Nada de rápida Porque después Venían las obras En sí Este es mi primer Grabado Este es el primer Grabado Que es una monocopia En el fondo Porque es el pilucho De un hijo Impreso Impreso ahí En el papel Claro Anda acá Para que después Nos pongamos Esta es la famosa Camisa Del premio Del premio De mantenimiento Y había un gran Crítico de arte Que murió sin pena Ni gloria Pero fue un gran Crítico de arte Que era don Víctor Carvacho Don Víctor Carvacho Fue jurado De este concurso Y Y yo me acuerdo De que yo muy Pueblerino Llegué el día De la inauguración Del concurso Con mi mamá ¿Ya? Y Y Y don Víctor Estaba Estaba criticando Una pintura De Robinson Mora Y le estaba diciendo A los otros críticos Le decía Estaba al lado Del cuadro mío Y le decía Mire el color sucio Robinson Mora Le decía En relación Al color limpio Amaturana Y yo Estaba escuchando atrás Lo mío Ni siquiera estaba pintado Pero bueno Pero Ese era el comentario Que le estaba haciendo Pero En la sala mata En Santiago No sé 19 o 20 19 años Fue demasiado fuerte Entonces Como me Me hizo Sobreestimarme Demasiado Que no es bueno Entonces ahora Mis alumnos No les permito Que sean Son talentosos Pero los aplasto igual Porque si no Les hace mal Empiezan Digamos Yo fui muy pesado En ese sentido Con mis profesores Porque yo decía Que tenía más currículum Que mis profesores Pero es la tontera De la adolescencia ¿Ya? Bueno Pero esa fue la obra Y vinieron Esta obra Esta obra Me acuerdo yo Que estuve En la Bienal de Valparaíso Recordaba La Bienal de Valparaíso Pero si ustedes Se fijan Puro género Puro género Porque en el fondo Lo que se estaba haciendo ahí Era Recuperar Lo que se había hecho Por la obra Si los profesores Me habían puesto un 7 Por esa obra Era obvio Que tenía que seguir el ritmo Ya Sigue para allá Esa Es como la abstracción De ese trabajo O sea De todo lo que es figurativo Yo encuentro Que es la mejor abstracción Que hay Con respecto Al tema Y a la forma En que se presenta Pero aquí hay otra cosa Que es muy interesante Porque yo aquí Empecé Como a Descubrir El azar Que el Álvaro Donoso Siempre me decía Mete el azar En tu obra Y vas a multiplicarla Porque la mente Es tan limitada De que después De la quinta imagen Te va a empezar a repetir Si metes el azar Se multiplica tu obra Y como uno Es cabro Y le cuesta entender Esas cosas No la entendí Hasta ese momento Porque esas cuatro Esas cinco corbatas Que estaban ahí colgando Que eran cinta No eran corbata Y colgaban Cuando yo veo esa obra Porque esa obra También se ganó Un arte joven Un concurso De creación plástica En ese tiempo Aparece en el diario Así como está Porque un chistoso Había anudado dos cintas Alguien que fue de público Anudó dos cintas Pero Aportó Y desde entonces La obra quedó Así Y de ser cinta Se convirtieron en corbata Por eso Dos cosas Una Te quiero gastar Y la participación De un espectador Claro Entonces Ahí Como que sumas tú Sumas el azar Que te multiplica Como decía el Álvaro Y por otro lado El juego lúdico Del espectador En qué forma va a participar En el resultado Del agua ¿Ya? Esas son Son ochenteras Esas obras Da la vuelta Bueno El perro Que también aquí hay una anécdota El perro Esta es la bandera del perro 80 Año 80 82 83 Este cuadro Me lo echan Del concurso de arte joven Por tener mucho rojo 80 ¿Ya? Políticamente Lo echaron para afuera Porque tenía mucho rojo Pero este trabajo Iba junto con el perro Entonces El perro Le dan el premio Al concurso Este lo echaron para afuera Le dan el premio Entonces Yo llamo por teléfono Cuando sé que es el premio Y le digo yo Me equivoqué en el nombre El cuadro se llama El perro se divierte Que era mentira Pero como había pasado El perro había pasado La crítica Política Le puse En ese momento Le cambié el nombre El perro se divierte Porque el perro El perro Tiene amarrado el hocico O sea El perro Su función de perro Es pinzar Analógicamente Es como hablar Entonces El perro Tiene amarrado el hocico Porque no se puede comunicar Entonces La crítica social De ese momento Había pasado La crítica política Y por eso Le cambié el título Al perro se divierte Y se ganó Y se ganó el premio En ese tiempo Siendo que el hermano De este Que era la bandera En homenaje al perro Había sido rechazada El concurso ¿Ya? Es interesante De los años ochenta ¿Ya ve acá? Dale Aquí Según la historia Anterior contada Empiezan a aparecer Escuelas Bellas Artes Viña Empiezan a aparecer El linoleo Como material Y empiezan Vamos, avanza Porque eso ya lo hablamos Ese cuadro Se llama No me acuerdo Yo trabajaba En la Universidad De Valparaíso Y de la Universidad De Valparaíso Me echan Más bien dicho Echan a todas Las escuelas de arte De ese momento Y a todos estos Grandes maestros Porque asume Un diseñador De director Y los diseñadores No sé por qué razón Pelean con los artistas visuales Entonces Para que exista Para que los diseñadores Fueran artistas Tienen que morirse Los artistas visuales Es una pelea Contante Entonces Cuando asumen La escuela de arte De la Valparaíso En el Farol Un director Que es diseñador General Elaco Rodríguez Toma todo el paquete De artistas visuales Y los echa Y nos echa Por supresión de cargo Ese cuadro Se llama Supresión Entonces Ahí nos dicen A nosotros Legalmente Tan jodidos Porque supresión de cargo Significa De que si a ti Te contrataron Para trabajar Con este computador Y te sacan Este computador Tú Quedaste sin peca Entonces No tienen nada Que alegar Eso se llama Supresión de cargo Y era usado Políticamente Como requisio legal Para echar a la gente Y el primer decano Democrático Que llegó A la universidad De Valparaíso Usó Ese decreto Dispresional Siendo que Ninguno de los otros Que habían sido Designados Los había usado Así es la democracia Entonces Ese se llama Supresión Este Este también Se ganó El arte joven Y Ese Y ese Cuadro Es como una Una manía Que me Me persigue Que es El miedo A la altura Entonces Yo siempre Tenía un sueño Reiterado Que Que no lo contaba Porque no sabía yo Si tenía alguna Interpretación erótica O alguna cosa Por el estilo Entonces Pero yo Siempre soñaba De que estaba Dentro de una plataforma O un palo Aquí arriba En la plataforma Y una escalera Entonces Yo estaba aquí arriba Si yo me movía Oscilaba esto Y se podía caer La escalera Y tenía que vivir El resto de mi vida Ahí arriba O tenía que caminar Lentamente Llegar a la escalera Y tener la valentía De bajar Siendo que yo era Le tenía mucho miedo A la altura Y lo traduje En esa obra En la cual Hay un montón de ollas Que si Que si el gato Se mueve Se tambalea Y se puede caer Pero el gato Igual que yo Fue tan cobarde De que murió arriba Y quedó solamente La foto Y su recuerdo ¿Ya? Y esa Y esa Y esa fue la obra O sea El gato No se atrevió Ah ¿Y por qué un gato? Porque el maestro Yo estoy muy marcado Por Por la personalidad Y por todo De Don Álvaro De Álvaro Donoso Él decía Que yo era el gato De Elisa En el País De las Maravillas Que mi cara Que mi cara redonda Y la sonrisa Era eso Entonces Por eso Ese es un autorretrato Mío Del gato Y el gato No se movió Nunca De la plataforma Y quedó ahí Ya Una multiplicación De la obra Es importante Esa matriz Que está ahí Recuerden esa matriz Porque después Yo trabajo Todas las matrices Como colar Entonces ahí hay Una matriz Que es independiente Al lado de abajo Que es la gente Entonces después Viene la otra obra Viene La del premio nacional Resulta que yo había Hecho el puro zapato Lo había expuesto Acá en Valparaíso Y acá a las tardes Me dice Hay un concurso En Concepción Necesito que mandes algo Y yo no tenía Obra nueva Entonces vine Le tapé Con un papel El zapato Y la misma matriz La repetí tres veces Para hacer la gente Como un tumulto Mando la obra Y se gana El premio nacional De grabado ¿Ya? Uno de los jurados Era Nemesio Antunes Y Nemesio Antunes Le gusta El resultado Lo sube también Por la estarria Le gusta El resultado De la obra Técnicamente Que se yo Pero la defensa De Nemesio Antunes Era de que Era un zapato De derecha Pensando a la gente De izquierda Lo cual La gente le dice No, pues si es un zapato De izquierda Ah, pero la matriz Era de derecha Pero finalmente Le dan el premio nacional De grabado Entre medio De esa discusión Que fue interesante Ese ya lo vimos Los colgadores También es un tema Recurrente Los colgadores Fue cuando Empecé con la onda De los políticos Que son los que sostienen Este país Pero en el fondo Son Que juegan Entonces Por eso Los colgadores Están Columpeando Se están Saltando Pero son los sostenedores Porque sostienen Este país Y de ahí saqué Esa analogía Y de ahí saqué Y de ahí saqué Y de ahí saqué